Soy como huerto cerrado Donde mi amado pasea Sembrando dulce palabras Son de amor y vida eterna Solo él abra mi tierra Quitando brojos y espinos La dona con su palabra Es para él que doy fruto Como oveja descarriada Que a sus brazos se llevó Dándome grande ternura Sanándome el dolor Tú eres quien alienta mis pasos Quien me guía en la vida Quien me da provisión Tú eres el amor de mi vida Quien del lodo de muerte me salvaste Señor No puedo dejar de cantarte Pues la vida que tengo me la vistes tú Y tu resurrección Pase de muerte a luz Quiero alabarte Y mi vida entregarte Quiero adorarte Mi prisa Confréndate Camino siempre en victoria Camino siempre en victoria No tengo temor de nada Ni tengo temor de nadie Tu gracia a mí me sostiene En los momentos difíciles Tengo mi amparo en tus brazos Me hacen estar fuerte y firme Tu sombra es mi refugio Tu sombra es mi refugio Vivo confiado en tu mano Eres quien ama mi alma Quiero estar siempre a tu lado Eres quien alienta mis pasos Quien me guía en la vida Quien me da provisión Tú eres el amor de mi vida Quien del lodo de muerte Me salvaste Señor No puedo dejar de cantarte Pues la vida que tengo Me la vistes tú Tu resurrección Pase de muerte a luz Quiero alabarte Y mi vida Enseñarte Quiero adorarte Y prisa Confréndarte Yo quiero adorarte Y prisa Entregarte Quiero adorarte Y mi primicia Ofrendarte Gracias por ver el video